El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Toda mi venta y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete en mí Amén 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 Gracias por ver el video.